Y disculpe, mija, ¿dónde hacen los deberes ustedes? Mijos, hacen aquí en esta, como es en esta máquina, viejita, hacen deberes así. Ah, ya está rota la mochilita, ya está desgastada, ¿ya? Aquí sientan y aquí hacen deberes. Sí, ellos hacen deberes, no sientan ahí para hacer deberes, sino en el balde o sino en la canequita. Claro, otros hacen en la cama, dicen. Sí, otros hacen así en la camita. Ay, ya, mi hija. ¿Usted trabaja? No estaba trabajando, ahorita ya me suspendieron. Tengo que pagar el préstamo para pagar el terreno que compré. Y no me queda nada para mis hijos, para darle por sueños y llorar. Si hubiera alguna persona de buen corazón que les sabía ayudar, de conocimiento su caso, su historia, ¿qué es lo que usted pediría a toda la gente que le está mirando en nuestras maneras? Lo que pediría es que me ayuden con una casita para poder estar con mis hijos, porque si no, cuando llueve igual viene el agua de arriba rico, dentro todito.